Estoy cansado de no poder salir Es lo que toca, hay que estar aquí Con la familia hay que disfrutar Nuestra mala higiene es fundamental Y me pregunto ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta Muy fácil es Quedarme en casa es lo que debo hacer Quédate en casa es lo que debo hacer Salir lo justo para ir a comprar Sacar al perro Y poco más Solo unos días Y no pasa nada Esta batalla se va a ganar Gracias os damos a la salida Supermercados Y todos los demás Y me pregunto ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta Muy fácil es Llegarme en casa es lo que debo hacer Quédate en casa es lo que debo hacer Quédate en casa es lo que debo hacer Salir lo justo para ir a comprar Sacará el perro Y poco más Gracias por ver el video Gracias por ver el video